¿Quién sabe, compadre? Pero vamos a eso, men. Por mientras, lo único que nos queda ahorita, men, es servir penecito, compadre. ¿Ya sabió? El comedor comunitario, compadre, Willy. Creo que andamos... ¿Cómo andamos de volumen, bro? Creo que... A ver. No, pues andamos bien... No, espera. Sí, necesito tragar definitivamente, mano. Voy en el... ¿Por qué sigues esperando el tren? Hay una razón por la que no puedo dejar este tema. ¡Vegeta, siete, 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 siete! Ah, ¿verdad? Tengo que ir a partirle la madre. ¿Cuántas cosas hice la otra...? Causa. Las cosas dulces y secas me dan... Me dan arcadas, men. Me dan asquito, así que eso. Su majestad, el rey de España. ¡Dios mío, chavales! ¡Joder, Dios mío! Debemos dejar la ciudad. Ah, solo vinimos por esta silla de ruedas, algunos suministros. Nos dirigimos de regreso al tren, parece que no... Ah, sí, le casaban para el tren, perfecto. ¡No mames, suelta! Listo, ¿qué vamos a hacer? ¡No mames, sí lo vamos a hacer! ¿Qué vamos a hacer? De puro amenazar españoles. Se está el poder de la corona española corriendo por mis huevos. Causa esa infección. Ah, si me disculpan. Ahora sí puedo hacer esto. Limpiarme con papeles con caca, men. ¡Qué rico! ¡Qué rico, men! Causa. ¡Qué ricos papeles sostienen caca! ¡Qué ricos papeles! ¡Te van a dejar infección! ¡Es el mejor método de medicina que he probado! Car, golpear, dejar... ¡Oh! Pero te falta el aparto de abajo, mamahuevo. ¡Ah! ¡A la verga esa! Compadre, se me olvidaba lo esencial que estaba el... El sonido de cerrajería de aquí, men. Cabeza de poli como trofeo. Ahí está, men. Ya esta no se levanta. Al que sí le tengo que dar, men. Esa. ¡Y mis cajas! ¡Río, no! ¿Otra vez? No, ese cabrón sí lo tengo que evitar. Porque así me llevo por lo menos un coñazo de veintitantos puntos, men. Y vete a la verga. Esa madre no... Con veintitantos puntos alimentas una familia, men. Oye, cariño. Hola, cariño. ¿Cómo andas? Ay, ¿cómo andas, mi gordo? ¡Oh, mira, te traigo veinticuatro puntos de vida! ¡Ay, mi gordo! Ya por lo menos alcanzamos para completar el día de hoy, mi gordo. ¡Ay, gracias! Le voy a pedir a la virgencita que me dure cincuenta puntotes para fin de año, vieja. Más a ver. De pobre sí salimos, verga. ¡Ay, mi gordo, qué bonito! ¡No! ¡Vieja volvaguaca! ¡Fállalo, fallo, 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 fallo. ¡Más a ver los pasos y matelo a puro jardín! ¡No me ha... ¡Cuál es... ¿Qué? ¡Vieja! ¡Vieja! ¿Qué quieres, gordo? ¿Qué pasó? ¡Mira, vieja! ¡Te dije que la virgencita sí me iba a dar, vieja! ¡Se lo dije, vieja! ¡Me dieron cuarenta puntos de vida, vieja! ¡Ay, gordo! ¡Dije que esta vez sí salíamos para adelante, gordo! ¡Llama a los chamacos, vieja! ¡Los duele el copel, verga! ¡Hoy se vamos a tragar como reyes! ¡El resto de la semana y veo cómo le hago, vieja! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames, hombre! ¡Ay, gordo! ¡Gracias, por favorita! ¡Ahí te dejo estos dos pesos de vida! ¡Jejeje! ¡Ay, men! ¡No mames, hombre! ¡Ay, gordo! ¡Pero esos tenis para el chamaco cuestan cuarenta y un puntos! ¡No, no hay pedo, mi reina! ¡Ay, vea cómo le hago! ¡Le voy a pedir más en la maquila al don Augusto, verga! ¿Se ves, leyes, raspudite, compadre? ¡A don Augusto le voy a pedir la maquila, hombre! ¡No se preocupe! ¡No se preocupe, vieja! ¡Llévenle para el chamaco, hombre! ¡Llévenle para el chamaco! ¡Pero queda caído! ¡Pero, gordo! ¡Nos van a cobrar cincuenta y tres! ¡Cincuenta y tres puntos de vida para la otra! ¡No le haces, vieja! ¡Hoy por el chamaco! ¡Mañana por mí, vieja! ¡Que esas tecates no se pagan solas! ¡Venga, vieja! ¡Ay, gordo! ¡Ya nos hace falta un nuevo I-Express, gordo! ¡La mía me reventó el otro día, gordo! ¡Casi me pelea! ¡Casi me huele un ojo, gordo! ¡No hay pedo, mi reina! ¡No hay pedo, mi reina! ¡Hoy vemos por la familia, verga! ¡Hoy vemos cómo le hago! ¡No se preocupe! ¡No se preocupe! ¡Venga, a ver, vieja! ¡Venga, a ver! ¡Vamos, vieja! ¡357 puntos, hombre! ¡Te dije que la pinche tanda estaba cerca, vieja! ¡Hay que poner otro piso para la casa, vieja! ¡357! ¡Ay, gordo! ¡Ay, te amo, mi gordo! ¡No se preocupe, mi reina! ¡Ya lo sé! ¡Ah! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno, causa! ¡Venga, vieja! ¡Le conseguí esto! ¡Conseguí esto ahí en la Zaragoza, hombre! ¡Venga, vieja! ¡Ay, gordo! ¡Mira, un pan mo... ¡No te preocupes, mi vieja! ¡Yo convenzo que me den otros cinco pesos, mi reina! ¡Venga, vieja! ¡Lo que conseguí en la Zaragoza, hombre! ¡Un panesote, verga! ¡Ay, gordo! ¡Pero a quién se lo sacaste! ¡No se preocupe, mi reina! ¡Preocúpese de tragar el día de hoy! ¡Hoy comamos como reyes, vieja! ¡Hierva me clara, vieja! ¡No huelamos, vieja! ¡Hoy sí, hoy sí comamos como reyes, vieja! ¡El chamaco decía que tenía apendicitis! ¡No se preocupe, hombre! ¡Tengo sus medicinas, vieja! ¡Mire usted! ¡P-E-G-A-L-E-Fro, baboso y chinga! ¡No se preocupe, mira, ahorita lo hago! ¡Vamos! ¡Ah, no! ¡Primero que nada! ¡No me... ¡¿Qué?! ¡Ay, gordo! ¿Qué son esas patrullas, gordo? ¡Ta madre, vieja! ¡No mami! ¡Mírenlo por ti, mi gordo! ¡No puede ser! ¡No, vieja! ¡Cállase usted en la casa, vieja! ¡Usted cuida al chamaco, vieja! ¡Nel reclusor igual le voy a poder pasar su dinerito, vieja! ¡Vaya con mi mamá, vieja! ¡Ey, usted le resuelve, hombre! ¡No se preocupe! ¡No se preocupe! ¡Ese chamaco no le va a faltar nada, vieja! ¡Ay, te voy a extrañar un ching, gordo! ¡Yo también, vieja! ¡No se preocupe! ¡Lo que importa es que salga de usted de aquí, vieja! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡No mames! ¡Vieja! ¡Cuidra, chamaco, hombre! ¡Cuidra, Luisito! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! Voy por los libros, voy por los... ¿Quién me sigue aquí, no mames? ¿What? ¡Soy yo! ¡Quien o que eres! ¡Oy! ¿Qué? ¿Es un clon malvado? Es marino, jalea a la merga, jalea a la merga, jalea a la merga... ¿Cómo te va a matar? Estoy seguro de que algo... ¡Me va a partir la madre! Estoy seguro, pero... No importa. ¿Ah, sí? ¡Sí, exactamente así! Entonces supongo que te... ¿What? ¡Tagarte, agarte entero! ¡No! ¡Ay, pero tengo que ir por el terrené! Tengo que ir por el figmin, men... ¡No mames! ¡Suéltame! ¡Ahí está, men! ¡Listo! ¡Ahí está, men! ¡Ahí está! ¡Eh, je, 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 je! ¡No, mam! ¡No! 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 ¡Puta! ¡Puta madre! ¡Pero yo ya te maté! Bueno, lo intentamos. ¡Eso, ahora es arte! ¡Vámonos! Sí, 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 la chingada. Que tampoco iba a dejar... No, espera. Deberíamos dejarla hacia antes posible. Sí, sí. Ahí se lo vimos por esta silla. Ajá. ¿Listo, men? Buenas noches. Solo vengan... ¡No mames! ¡Pero! 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 ¡Pero por qué! ¡Pero por qué! ¡Pero por qué! ¿Quieres venir? Ah, por supuesto. Ahora que puedo moverme con más libertad, estaría bien ver lo que está pasando aquí. Listo, men. Somos el team minoría, hermano. Somos un trans... Somos un trans, un negro y una discapacitada. ¡Compadre! ¡Un policía, men! ¡Nos ve a andar! ¡Va a estar como el Broly, compadre! Demasiada justicia acumulada. Necesito expulsarla. ¡Aaah! 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 ¡Va a estar como el Broly! ¡Ya no quiero nada, pich ave, chingada... Es que, compadre, es que Es que Es que Verga No, 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 no Estoy Estoy bien y todo por no guardar No, 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 no Nos fuimos con valioso conocimiento Saben que, saben que, saben que, saben que voy a Me vas a rapi, chinga a tu madre Saben que, saben que, mame el huevo Compadre, saben que chingan a su madre Pero no te arda Causa, ahí voy Ahí voy Puro pinche corriendo, puro pinche Venga, venga Venga, venga Venga Correctos Vamos los pinos Hay que salvar cuentas, Joaquín Joaquín, ven para acá, pendejo Mame, solo sales y me quedo Ah, mira, ahí está Te reto Venga Hola Clips Lecheros No saluden a Clips Lecheros, men No sal No sal Doble cuet Wuuu Venga No mames Oh Matala Venga, venga Ya, 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 ya ¡Ahhh! ¡Ugh! ¡Ahhhh! Bueno, bravo, chavos. Finalmente. ¡Me ardee! ¡No mames! ¡Saco la fusca! ¡No chinguen de XDXD! ¡Estoy hasta su puta madre, chavos! ¡Me lleva la pinche punta perra marrana guada mascapitos aplastabergas! ¡Madre, chavos! ¡Muy a sus casas! ¡Ahora sí se arde! ¡Jalea Jastín! ¡Muy a sus casas! ¡Voy a meter las pantas dulces en su cama! ¡Me voy a limpiar los zapatos en la entrada! ¡Ponte a todos los dos a su casa! ¡Bueno, chavos! ¡Si tienen alfombra, chavos! ¡Se la voy a dejar toda apestosa! ¡Voy a pisar una caca, chavos! ¡Y deliberadamente la voy a limpiar sobre su cama! ¡Voy a su casa, chavos! ¡E fail, chavos! ¡Me voy a... ¡Voy a cambiar su nước de azucarera! ¡Con sacha, chavos! ¡Chavos! 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 Voy a poner las tenias a su carrera! ¡Y les voy a decir hasta que les de cáncer, chavos! ¡Puro pinche espantábel! ¡No hemos avanzado nada! ¡Me... ¡Vaya el ardor duro hasta mañana! ¡Sí, hombre! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, no me...! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, no! ¡Oh, no me...! ¡Oh, no! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Más sincera posible que hasta tu vieja Se sentiría orgullosa Lo intentamos Saluden al Sismológico Nacional Perdón en chat Fui yo Oye mier ¿Qué? ¿Qué? Mier Me ardí tanto Que viajé en el tiempo Perdón ¿Dónde está mi pro traje? Que es esto Perdón la ausencia Pero es que me suspendió en la antigua cuenta Pero voy a venir con otro Mostrarle que actualicé la idea De tu voz de los videos Espero que te guste Con los videos Con los videos A ver A ver A ver A ver A ver A ver Ok Eso suena mejor Pincha lang gigantes Yo 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 No estoy presente Pero dejo esto Y lo perdimos Solamente El pinche jamalón Y que bonito Me Causa Los frotcalzones Y ya puedes bajar los brazos No hermano Bajo los brazos Si Si Yo no moriré No importa que mi Me importa que mi cuerpo sea destruido por completo Mis deseos de golpear minorías me levantarán de nuevo Porque son muy grandes Y luego de eso Y luego de eso No se ajuste Pase lo que pase Si Si ¿Qué es así? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? en directo donde avances confirmado, la nueva entrega de Fierry Hungla no contará con la familia tradicional, en cambio con tal de contenta a la generación de cristal, los protagonistas sean un negros, una malicia, aún hay noticias al respecto de Robo Pepe, ¡tega por seguro que no! ¡Eso es un Punisher Panther con toda la estilo lame! ¡Dime! ¡No me estoy ardiendo! ¡No me estoy ardiendo!